¿Quién los tuvieron? ¿Moraira? No se escalaban Pero que se, eso no me lo hicieron Se podían matar 11 metros más grande que un antirex Bueno, qué joder, no, no, no Ellos miren los 12 metros Si te suban, ¿cada era? Un metro más ¿A mí que hay algo? No, 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 casi Cap de oro, Cap de oro Cap de oro No, 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 no Mira, esta, esta ¿Yúhú? Tó ¿Qué ahora te pido? ¡Uff! No, no te pido No, no te pido No, no te pido Mira ah 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 ¿No vamos? Es un poquito más. Sí, aquí vamos, Rambra, del país está. ¿Por qué? Sí, es muy poco más. Negole a la calle con Vorcimá. Bueno, vas a ir en el árbol. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!